¿Cuál es el objetivo de Viscos? Individualmente, a cada uno de los jugadores, pero... ¿Hace cuánto no vemos a Viscos jugando a los cinco completos? Sí, exacto. Entonces, muchas expectativas también. ¡Wow! Enigma, entonces. Como último pick. Disfrutar de su gaming house de nuevo. En top, por cierto, hemos que Prada está en problemas. Debo Legidek tiene una Cristal Nova, pero Prada no se va a salir de aquí. Sabiendo que ahí estaría Héctor y que tenían la oportunidad de conseguir el kill. ¡Uh! Ahí. En la línea de bot también alcanza al Menomancer súper fácil. Muertísimo está Chris Luck. Tira finalmente el Poison Nova, pero ya ha caído. Shackles... ...que es ir peleándose, un hookshot, vuelve a iniciar. Tano está dispuesto a suicidarse por el kill. Shackles garantiza el kill. Héctor podría estar arreglando bastante. ¡Uh! Ya no encontraron a Héctor solo aquí. Saben que farmea por aquí, lo agarran solo a Héctor. Pero llega también el Sol y activa también el Ghost of Strange. Otro golpe más Magnetize. Utilizado por parte de Scoffie. Lo sé, pero Héctor se muere. Boundless Strike. Otro golpe más. Hold on the match. Nada que hacer. Y ahí está Wukong's Command por parte también del monito. Aguantanlo, muchachos. El Sol y también se va a morir a mano de Sacred. ¡Alon! Con un triple kill a favor de Ego Boys. Dice, ¿qué pasa, amigos de Viscose? Está re caro porque está sin su carry. Ojo, a Shay Shift. Escuché por aquí la animación. Listo. Van a pelear entonces contando. Boundless Strike. Otra pelea más. ¡Y un Black Hole! Por parte de Sacred. Uno, dos, tres, cuatro. Abajo por parte de Viscose. Y Tano encima lo desniega. Sacred dice, hermano, no te vas a morir. Yo ya valgo ya. Uy, beca de cardíaca, ¿eh? De Héctor. Perdiendo la beca de nueve segundos de gratis. Y ahora pueden iniciar los de Ego Boys. Alon no tiene shapeshift, por eso tiene un poco de miedo. Alcantar aquí al Monkey King. Shackles encima de Prada. Nao en muy mala posición. Los de Ego Boys están listos para pelear con el Black Hole. Pero no lo quieren usar aún. La beca de tiene que tirar a Sacred. Métete por dentro. Un Black Hole solo de uno. Es Whisper. Tampoco es el mejor objetivo. Pero van a poder matarlo a tiempo. Nao se queda peleando todos de tiempo. Y va a perder la vida del Sven. Sacred está en mala posición también. Le vuelve en pollo. Y pronto será Kentucky Fried Chicken. Alon intenta protegerle. Pero está sin shapeshift. Y no puede hacer nada para prevenir la muerte de sus compañeros. Sí, justamente ahí en Poison Nova. Ese Damage Overtime. Que afecta mucho a Laika. Lo controlas. Y mira, se viene otra pelea rápidamente. Primal Spring sobre Stinger que utiliza también esos Seven Guards. De nuevo va a pelear Whisper. Llega Chris Lock. Y ahí está este Poison Nova. Como le digo yo, el Evo Latano se puede estar muriendo. Y ahí está. Black Hole. Están utilizados solamente para atrapar a Héctor. Y mira. También se muere Prada. ¿Pero qué está pasando con él? Todo está en serio abajo. Todo está en serio abajo. Todo está en serio abajo. Y al final va a hacer el Vibe. Lo quiere matar a Long. Muere también Machín. Double kill para Héctor. Pierde en Illy Soft Immortal. Y Nao puede ser la víctima aquí. Ojo. Un Stormhammer en dos segundos más. Warcry te da velocidad de movimiento. Te da armadura. Nao allí puede ser la próxima víctima. Lo molesto que es el Damage Overtime. Llega Tano. Ojo. Lo puede matar a Héctor. Va a morir también Héctor. Muere también el amigo Nao. 21 a 35. Y Tano tiene que cuidarse. Ha hecho buyback. Es slow tremendo. Mira. Sigue el slow. Otro más. Qué feo es morir así. Qué feo es morir así. Sigue los golpes. Lento. Lento. Sigue. Otro más. ¿Qué va a hacer Tano? No puede escapar. Demasiado slow. O sea. Tiene que esperar un hookshot. Tres segundos más. Un hookshot y te puede decir. Grislao deja la banana. Se está confiando. Un segundo más y te vas. Tano. No. 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 Le quieren romper el disco. Y de nuevo mira. Sí. Le quieren romper el disco. Mira. Y ahí está. Acima la BKB se rompe el disco. Pero no hace daño. No sé qué tan bueno pueda salir esto. Cuidado. Otro golpe más. Héctor tiene que retirarse. Tiene satanic disponible. Va a pelear. Listo. Satanic o no. Otro golpe más de Héctor. Lo vas a matar. Y mira. Y ahí está el double kill por parte de Nao. Son tres bajas por parte de Bisco. Le cuesta caro esto. Pero también. Bien. El Soli se lleva un double kill. Matando a Sacred que no tiene Bible cuidado. El damage over die. Mira. Entre Chris y el amigo Scofield. Tremendo. Scofield se va a llevar un triple kill. Puede ser. Ah. Chris Lab. Mira. También mueren cuatro. Ego Boys. ¿Qué está pasando aquí? Cabo. Está disponible. Hay un lobito justamente en el pose Rochán. Así que. Vamos a ver qué es lo que decía hacer Ego Boys. Un smoke. Una pelea. Esto podría cambiar absolutamente todo. Y hay una runa de doble daño justamente en la parte de abajo. Se va a morir Tano. Estaba intentando no sé qué cosa hacer en la parte de top. Pero creo que va a ser pieza clave también. Era pieza clave en esta pelea. No sé si quiera pelearlo con todo Ego Boys. Pero es un héroe menos. Un flower que iniciaba con hookshot. Encerraba a alguien con un power cock. Revelas el smoke. El soli se va a sacrificar. Que lo dice. Yo entro papi. Yo entro papi. Yo entro. Dice. Ahí está el soli. Shadeship utilizado. Chris Lab comienza a molestar. Y mira. Nao se va a morir. Lo anticipa muy bien a Nao. Nada que hacer. No hay buyback. Muy buena anticipación por parte de los chicos de Ego Boys. Chris Lab. Queriendo matar también a este enigma. Cuidado. El soli no perdona. El soli no perdona. Lo convierte en piedra. Y mira. Batman. Lo agarras a Sacred. Activa la BKB. Tienes TP disponible. Pero. Quiere esperar. A ver. Varios héroes. No. No lo vamos a golpear. Shackles. Adiós. Dominating. Y al final. Héctor. Termina llevándose. Y GG. Acepta la derrota. Dice. Ya no más hermano. Ya me ganaste. Tranquilo. En 41 minutos. Bisco. Le gana la primera partida a Ego Boys. Yo creo que Ego Boys debe estar tilteadísimo. Después de esta partida. Que era tuya. Uy. Le robaron el brinco. De verdad. Oh. Le chate. Suena el cuerno de guerra. Cuidado por ahora. Vamos a ver. Chris Luck. Lo van a sorprender. Crystal Nova. Ahí está también este Plink Strike. Tachting. Ajá. Y First Blood. A favor de los chicos de Ego Boys. En esta ocasión. De auras. Y por eso el build de Atos tan popular estos días. Ahí está. Muy buena contracción ahí. Para que la gente entienda un poquito más. De por qué la build. A veces dicen. No. El jugador saca eso. Debe ser por esto. Pero hay un trasfondo. Hay cambios. A veces en el héroe. Que obliga a que la temización sea diferente. Y es por eso que vemos. Normalmente ahora al Underlord. Yendo por una vara de Atos. Cuidado. Scofield se va a estar suicidando. Epa. Y sí. Este golem de granito. Cuidado. Ahí estás. También utilizan Firestorm. Laguna Blade. Adiós. Mata a su hermana. Entonces está Lina. Otro golpe más. Salón se puede estar muriendo. Pidot. Malice. Whisper. Ay, ay, ay. Sobrevive. Se va a morir también Whisper. Tano podría ser la próxima víctima. Dragon Slave. Y es un double kill para Grislove. Tres bajas por parte de los chicos de Ego Boys. Dos por parte de Disco. En bot. Héctor está buscando el Killzone saque también. Podía morir ante el Maledict. Está a punto de morir. Acanta a matar al Witch Doctor antes de morir. Pero Héctor viene aquí con el cítico. Y considera el counter kill. Héctor son los kills. Y posiblemente la Torre también. Krislak utiliza double damage. Ricky las sombras. Esta dirección la veo complicada. Nao, eh. Mucho tiempo esperando. La Torre caerá a punto para Krislak. Krislak es el objetivo. Aishar encima. Krislak. Ahí está cargando dos. Tremendo. Pero muere igual él. Después de tirar todos sus ultimates. Sackret. También le mete con el Magnetais y el Maledict. Creo que aquí morirá el chanchito. Y Raid King. Aunque también Whisper decide ir a la parte de abajo. Ricky también con la rotación. Whisper. Sentidos malos. Ojo. Alon en problemas para Lysincast. Deadwater. Wiggity Wigg. Dice aquí también el Wish Doctor. Y Alon se puede estar muriendo. Otro golpe más. Ahí está. Blink Strike. Scottville que pelea. Tano también puede morir. El Fire Strong que todavía hacía efecto. Rolling Boulder. Tano sigue recibiendo daño. Retocede de Nao. Y aquí del Soli se va a llevar otro kill. Un double kill para el Soli. Ojo que podría pelear con Ricky. Y no es Martin. Otro golpe más. De nuevo. Blink Strike. Double kill para el Soli. Uno a uno con el right click de Stalina. Otro, 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 otro golpe más. Tiene Fire y Sol maxeado. Así que la velocidad de ataque es muy buena por parte de Stalina. Rolling Boulder. Adiós Sacred. Mucho cariño. Para rematar Stinger pone el Maledic. Y en la parte de mid. Vas a matar al Reiki. Llega el Soli. Mira el Soli dice. Yo guardé mi Magnetize. Y mira Magnetize sobre 4. El Soli tremendo. Llega justo a tiempo. Héctor se va a morir. Pero también se puede morir Prada. Muere también el Soli. Pidot Malis también. Paralyzing casi. Mira con Deadwater. Amiguiti. Waskity Waskity por parte de Stinger. Double kill para Chris Luck. Muere también esta Crystal Maiden. A manos de Stinger y el Maledic. Quiere molestar. Pidot Malis que lo cancela constantemente. Veis los Discord. Ajá. La vara de atos. Vas a matar entonces aquí a la Relay. Adiós. Se muere entonces Deadwater. Utilizada por parte de WinkDoctor. Amiguiti B. Echazo por lo dicho. Ajá. Otro golpe más. De nuevo Chris Luck se va a morir. Pierde la Isoptimortal. Así que. Look at it go. Dice aquí el amigo Stinger. Se van a retirar. Tiene más regeneración con el Mechans. Pero como en la partida anterior. Se da cuenta. Nao cortando la parte de mid. Tratando de llevar su estructura. Listo. Por ahora también Tano cortando la línea. Y ahora Secret peleando eh. Tienen que retroceder. Chris Luck. Muy agresivo por ahora. Trabajando en lo que vendría a ser. Aaaaah. Guarrubat. Que salado. Y mira Larry. No. Que buena. Ay. Que buena. Chicos de Go Boys. Esta es la primera partida de lo que viene a ser la Upper Division de Sudamérica. Vamos a ver entonces. Llega Bristleback. Manda lo que es el moco o viscosidad nasal. Y mira como muere el Stinger. Míralo. Mantequilla el Bristleback. Demasiado daño. Stinger le da su tip. Como diciendo. Querías tanquear hermano. Pero solamente tienes un Goshes Rout y una Lotus Storm. Creo que con eso no podrías. Aún así está trabajando lo que viene a ser esta la Barra Celestial. Comienza a presionar un poquito más. Este. Raid King. Y mira la velocidad de ataque. Y el daño que tiene Stalina. Sigue golpeando. Velocidad de ataque. Whisper pone Pit of Malice detrás de las Barracas. Se van a comenzar ya a llevar esta Barraca. No van a defender. Esto. Los chicos de Go Boys. Y se complica aún más. Esta partida amigo. Guau. Sí. Suprema confianza de los de Beast Coast. Creo que aquí no tienen razón de irse de la base. Chris Luck quiere cazar al Flesh Rack. Se escapa con un Jules Scepter. Buena BKE de Chris Luck. Y garantizará el kill. Mientras que Red King también está peleando. Alcanza a Tano. Tano fácil de matar. Red King. Cuidado. El Witch Slotter matando a Red King solo. Y le han dejado atrás al Witch Slotter. Pero no pasa nada. Sting es el nuevo carry. Casi mata a Prada él solo. Escapó Whisper junto a Héctor. Prácticamente con 50 de HP este Underlord. Undal Rift. Y ya estamos hermano le dice. Creo yo que Ego Boys. Se le complica ganar esta partida. Y el Soli haciendo la jugada. Dentro ahí casi de lo que viene a ser el Ancient. Siguen presionando. El Soli se va a morir. Sigue presionando de nuevo Chris Luck. Haciendo ataque sobre Sacred. Y listo. Vamos a ver si llevan objetivos. Deciden retroceder un poquito más. No arriesgar mucho. Pero ya gastaron BKB. Y ahí dice el Soli. Hay que pelear hermano. Hay que terminar esto right now. Héctor. Ajá. Se van a matar a Sacred. Por ahora otro golpe más. Ricky Trick of the Tray. Quiere matar a Lalina. Y cuidado que Ricky aquí se muere. Ah. Otro golpe más Ricky. Ahí está también Smoke Screen. Vara de Atos. Listo. Por ahora activa la BKB también. Este Reiki le mete una patada. Animación media rara también del héroe. Cuando no mete espalazos. Y por ahora Chris Luck activa la BKB. Adiós. Nada. Cater es un Daiva por parte de Britsy Balgui. GG. Esta partida la ganan los chicos de Viscos. Amigo guau. En esta partida sí que no ha habido... No ha habido mucha partida. No sé. Ha sido Viscos domeando desde el minuto uno. No. 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 No.